Oye Juanita Oye Juanita Como se me antoja tu boquita Ay mi Juanita Quiero saborear tu mielecita Cuando te me acercas yo te abrazo y te beso y te beso Hasta el pecho se me agita Siento que tu alma se entremece Que tu alma es lo que se desmayece tu almita Música Música Contigo tengo todo, 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 todo por completo la felicidad La felicidad La felicidad Música 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 Música